Muchas gracias. Creo que hemos oído cosas muy interesantes y que además responden a aquellas intuiciones que algunos ya teníamos, como por ejemplo el hecho de que tener un trabajo no implica automáticamente evitar la pobreza si ese trabajo no tiene un salario digno o unas condiciones buenas. Si es un trabajo temporal, como hemos visto, o los salarios que se pagan son inferiores al necesario para vivir dignamente, no implican la exclusión automática de la pobreza. También hemos visto, creo, de una forma muy clara que aquellos países del sur que hemos sufrido los mal llamados rescates, porque no eran rescates sino otra cosa, y esas políticas de recortes, sobre todo en el escritor público, han dejado a las mujeres más desamparadas y, por tanto, sin la protección necesaria para poder afrontar el reto producido por la cooperación de su situación. Espero que la Comisión Europea, nuestra Comisión, tome buena nota de lo que aquí se ha dicho, porque me parece muy interesante y muy bien documentado. Quería felicitar a los dos ponentes y preguntarle muy en concreto al primer ponente cuando ha comentado que la política de las guarderías, de promover las guarderías para que las mujeres pudieran compatibilizar la vida familiar y de trabajo, ha sido un completo fracaso y no ha permitido que puedan tener acceso a ese trabajo digno. ¿Me gustaría saber si pudiera profundizar un poco más en ese aspecto? Es una pregunta complicada la que me plantea. Esto ha funcionado en algunos países, creo yo. En aquellos que empezaron a tiempo invirtiendo en guarderías de alta calidad. Lo que observamos ahora es que los gastos para cuidado de niños, niños pequeños prácticamente, en todos los países están al alza, o sea, se invierte más dinero, pero eso per se no supone ni se traduce en un acceso más fácil a esa asistencia, a esas guarderías. A ver, puede ser que vaya también de la mano con la función del mercado o la función del Estado a la hora de ofrecer y regular esa oferta de guarderías. Yo creo que deberíamos llegar a una situación de accesibilidad a las guarderías para todos los niños, independientemente de su trasfondo social, pero ahí el Estado tiene que intervenir, intervenir con fuerza y de forma rotunda. Esto no siempre gusta ni es fácil, yo lo entiendo, pero hay que tenerlo en cuenta, porque si lo dejamos todo en manos del mercado para la prestación de ese servicio de guarderías, automáticamente lo que vamos a tener es una situación en la que la nueva guardería se funda o se crea en parrios de renta alta. ¿Por qué? Porque hay más beneficio, hay más ganancia, eso es lógico. Entonces, el gobierno, el Estado tiene que intervenir para corregir esa tendencia, porque abra él mismo las guarderías, o porque las regule, o porque genere un sistema de ayudas o subsidios, para que se promueva la creación de guarderías en aquellos barrios donde en la actualidad no hay. O sea, yo creo que se trata de eso, pero esto va a costar dinero, esto va a costar dinero. Esto gratis no es, y es una decisión política que hay que tomar.